¡Estáos quietos, por favor! ¿Quién ha dicho eso? Los supertacañones. Dejad en paz a ese hombre. ¿Quién es usted? ¿De qué planeta venís? De ninguno. Somos vuestros creadores. Dios misericordioso, perdona nuestros pecados y concedenos la vida entre ellos. Amén, Jesús. ¿Cómo nuestros creadores? No entiendo. Sois personajes de ficción. Esto es una serie de televisión. ¡El agartineto! ¿Cómo no es así? ¿Como farmacia de guardia? ¡Ay, me caigo muerta! Venga, ya. ¿Quién está ahí? ¿De dónde venís? ¿A quién amáis? ¿A quién odiáis? Vuestras vidas, vuestros trabajos, vuestros destinos. Todo lo decidimos nosotros. Pues sois un poquito hijo de puta, ¿eh? ¡Shh! Mira, al final mamá tiene razón. Hay una mano negra. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Que nuestras vidas son una mentira? Hombre, mentira, mentira. Son ficción. Claro. Por eso te trincaste a la guarrilla pelirroja. Eso solo puede pasar en la tele. ¿Y cómo se llama la serie? ¿Los moñas de Montepinar? No, hombre, no. Antonio Reyes y sus miserables vecinos. Muy largo. No tiene gancho. Se llama La que se avecina. No me suena. ¿Qué día la ponen? Esto es un complot para volverme loca. Pues yo no me voy de aquí. Os pienso enterrar a todos. ¿Y a esta vieja parte? ¿Qué la traéis? Para introducir un conflicto nuevo. ¡Otro más! Pero si esto ya parece Afganistán. Vamos a ver que no os creáis nada. Que nos están vacilando. Sí. ¿Pero quién? ¿Queréis una prueba? Va a empezar a llover. Venga, ya. Bueno, eso también lo sé yo. Mirando la aplicación de mi smartphone. Y ahora va a empezar a llover dentro del portal. ¿Cómo dentro del portal? ¡Ay, para, hombre! ¡Que se me riza el pelo! ¡Hala! ¡Estaba recién fregado! ¡Eso va! ¡Que te cuero bueno! ¡Marval, paren, por favor! Nada. Eso es que ha saltado la alarma de incendios. Si no tenemos. Entonces es verdad. Somos... ¿Qué somos? Por favor, que vuelva Manolita con sus pechotes. Oye. Y que resucite Gregoria para hacerme unas croquetas. Y yo quiero leer más rápido. ¡Silencio! Dejad de pedir cosas que no son los Reyes Magos. Por favor, simplemente continuad con vuestras vidas. Hay que seguir emitiendo capítulos. Claro. Soy un mago bon. De eso nada. Yo estoy hasta los huevos de hacer el gilipollas. Nos habéis hundido la vida. Me habéis metido en la cárcel. Nos habéis quitado la casa a nuestros hijos. ¿Vosotros sabéis el tiempo que llevo sin pinchar? Que tengo el salami ya de adorno. ¡Cabrones! ¡Quiero hablar con vuestro jefe! Lo siento. No es posible. Mira, o me lleváis con vuestro jefe o me cargo al bicho. ¿Y por qué? ¡Átala! ¡Éjalo! No creo que no. ¡A Enrique! ¡Qué protagonista! ¡Átalo! ¡No juegues con eso! El concejal morirá en terribles sufrimientos delante de toda España. Pero tampoco sabemos la audiencia que tenemos. Lo mismo nos ven cuatro gatos. ¡Cuántos a cinco! ¡Un... ¡Tú no que tardes mucho! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! Vale, vale, vale. De acuerdo. Acompañadme, por favor. ¿Almay? ¿Y esta quién es? ¡Sí! ¿Pero dónde vamos? ¿Y yo qué sé? Tranquilidad. Que nadie se separe del grupo. Sí, 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 sí. Tenemos que ser una piña. Como los japoneses en la Plaza Mayor. ¡Vamos! Gracias.